Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy me vuelvo a sentar aquí a charlar con vosotros sobre libros. Como cada mes os hago esta pequeña recopilación de las lecturas que he ido haciendo durante el mes. En este caso tenemos el wrap up del mes de abril, donde os hablaré sobre los libros que me he leído durante este mes, algunos cómics también, porque tengo novedades. Así que no me enrollo más y vamos a empezar. Tengo aquí mi móvil con la super app de Goodreads, que sabéis que estoy obsesionada con esta aplicación. En serio, si la tenéis o no la tenéis, cotilleadla, porque vale mucho la pena. Estoy descubriendo una de libros increíbles y me voy manteniendo el Reading Challenge anual que tengo, que mi objetivo este año es leerme 40 libros. La verdad es que voy casi, ya estoy llegando a casa de mitad, o sea que voy bastante bien. Y nada, tengo aquí la aplicación porque voy marcando los libros que me voy leyendo cada mes y así pues tengo como la lista aquí, aparte de que también me lo apunto en el Bullet Journal. Pero bueno, si queréis seguirme en Goodreads os dejo abajo en la cajita de información el enlace. También tenéis el enlace del diario Bullet, porque si os lo habéis leído, os lo habéis comprado y tal, me gustaría que le dejarais una review, porque así pues sé que os ha parecido el libro. Este mes he conseguido terminarme tres libros y una serie de manga, que es la última que os comentaré. Pero bueno, vamos a empezar con un libro de estos que os llevo comentando últimamente, que llevo como tres o cuatro libros arrastrándolos, quizás es este febrero o una cosa así. Entre ellos están pues Zero Waste Home y todos estos, pero este mes he conseguido acabarme uno de ellos, que es The Ocean at the End of the Lane. Y si os tengo que decir la verdad, creo que es la lectura que más me ha decepcionado este mes. No sé, empecé a leérmelo, me enganchó muchísimo, porque es una fantasía bastante más oscura a lo que yo estoy acostumbrada. La historia trata sobre un hombre que va como recordando su infancia, porque hay un funeral, ahora no me acuerdo si se ha muerto su madre o quién, y vuelve como al pueblo de su infancia, pasa por delante de su casa y empieza a tener recuerdos de cuando... Bueno, que tuvo como una especie de momento traumático cuando era pequeño. Ahí empiezan a complicarse las cosas, aparecen monstruos, aparece... Bueno, no sé. La historia me enganchó porque quería saber qué pasaba y por si se acababa de desarrollar un poco más toda la narrativa esta de... el elemento fantástico que tenía la novela, la historia, porque me parecía interesante el rollo los monstruos, los personajes que son así mágicos, que no quiero desvelarles mucha cosa tampoco. Pero la verdad es que me dejaron ahí con todo el chasco del mundo, porque no se desvela nada, no aprendes nada de... pues eso, de los personajes estos así como mágicos. Y... y el final fue... O sea, yo creo que es el libro que menos me ha gustado de todo lo que he leído este año, o sea, imaginaos. O sea, me ha decepcionado mucho porque me esperaba mucho, porque me gustaba mucho como escribía este autor y esta historia me ha dejado en plan... En Goodreads le he puesto un 2 porque, o sea, ha sido una lectura trepidante, que ha habido momentos que me ha enganchado mucho y tal, pero ya os digo, me ha faltado. Me ha faltado mucho, me ha dejado como... lectura decepcionante, no sé. El siguiente libro del cual os tengo que hablar es una comida romántica, género que sabéis que es de mis favoritos junto con la fantasía, son como muy opuestos, pero en serio me encantan estos libros. Y bueno, de este género este mes me he leído... Tengo un WhatsApp de Susana Rubio Girona, nunca había leído nada de ella. Y la verdad es que este libro me ha gustado, ha estado bien, le he puesto 4 estrellas en Goodreads. Yo creo que esto de las estrellitas tengo que mirármelo bien porque... O sea, rollo del 5, solo se lo voy a dar a los libros que más, más, más me gusten, pero este me ha gustado mucho, ha sido, ya os digo, lectura fácil, rapidita de leer, entretenida, pues esto, pues... Lectura que es como, no es muy profunda, pero tiene un poco de culebrón, de risas, de... Un poco de lío extraño. Y me ha gustado mucho la relación que se establece entre los dos protagonistas porque es súper, hiper, mega conflictiva. Hay totos que eran plan, pero tío, que... Yo, eh, o sea, como lectora estaba en plan, pero totos, que es que... Luego tiene un punto de... punto, mini punto, de thriller, de un poco de giro que no te esperas en una novela de este tipo que en plan... ¿Y esto? Pero tampoco ocupa mucha parte de la trama, pero mola porque le da un punto diferente a la historia y me gustó. Y no sé, la protagonista al principio no me caía nada bien, luego me fue cayendo mejor. Pero, pero bueno, en conjunto en general ha sido una buena lectura. Me ha gustado así como rollo para cambiar un poco de género, ya que venía leyéndome este rollo de fantasía más oscura. Este ha sido como... Libros de estos que me gusta, pues para despejarme, simplemente libros que me gusta leer por leer. Así que si os gusta este género, está bien. Y llegamos al último libro que me he leído este mes, que ha sido el libro, porque son como más de 600 páginas, porque son la recopilación de las historietas de Trono de Cristal. Sabéis que estoy obsesionada con esta saga, aunque sigo arrastrando el quinto, soy incapaz de leérmelo, no me preguntéis por qué. Quizás hasta que no tenga el sexto no seré capaz de leérmelo, porque es que cada vez que me acabo el libro de esta mujer es como... No, 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 me entra el síndrome de abstinencia en plan, necesito más. Pero bueno, como a la que me estaba leyendo el quinto libro había encontrado algunas referencias a las historietas estas, dije, vale, pues me las voy a leer todas, o sea, me busqué la recopilación y tengo eso. Pues se llama The Assassin's Blade, La hoja del asesino, supongo que es en castellano. Como siempre, de todos los libros que os hablo, intento dejaros abajo en la cajita de información los enlaces, pero bueno, esta sí que la recopilación solo la he encontrado en inglés, pero os he dejado algunas de las historietas sueltas en castellano que las he encontrado en la cajita. Entonces, esta recopilación son, creo que son cinco historias de, pues eso, que son como las aventuras de Zelaena, que es la asesina de Erdarán, de todo lo que sería la historia de Trono de Cristal, son algunas de las misiones que hace ella cuando es asesina en el Grimio de Asesinos, y son la asesina del Rey de los Piratas, la asesina de la Curandera, la asesina en el Imperio, la asesina en el Submundo, y creo que ya está. Que me hubiera gustado haberme la leído en el orden, o sea, rollo las historietas intercaladas con las novelas, porque yo me enteré bastante más tarde que estaban estas historietas así sueltas, y me hubiera molado porque algunos referentes de las novelas que ya me he leído, o sea, algunas de las historias que me he leído ahora pasaban antes de por donde voy de la lectura, y entonces, claro, al lerme las historietas dije, ah, esto es lo que hacía referencia, ah, es que no sé qué, y me ha gustado este aspecto de volver atrás, de que la autora pues añade como background a los personajes y a la historia, con las novelas estas aparte, no sé, está guay. Sin duda alguna, el libro que más me ha gustado tiene 5 estrellas en Goodreads, porque es que esta saga ya me tiene enamorada y loca perdida. Bueno, estos son los tres libros que he acabado este mes, también me he empezado varios, me he empezado Blue, de Daniel Steele, que ya me lo ha acabado, pero como estamos a mayo, pues ya lo tendréis en el Rubble Up de mayo, también me he leído 6 de Cuervos, que estoy leyéndome ahora mismo la segunda parte, que es The Crude Kingdom, que no sé cómo se llama en castellano porque me lo estoy leyendo en inglés, también me estoy leyendo Eleanor and Park, que me está encantando, y también me he leído Buscando a Audrey de Sophie Kinskela, que ya me lo he terminado y tenéis también la review en Goodreads si la queréis ver, pero también os hablaré del libro este el mes que viene, porque creo que el mes que viene vamos a tener bastantes libros de los cuales hablar, porque me he terminado algunos, o sea que bien, pero bueno, para terminar con el vídeo de hoy voy a comentaros la última serie de Maga que me he leído, porque es que, mamma mía, si he leído pocos libros este mes ha sido básicamente porque he estado comiéndome con patatas toda la serie de Naruto, que ya me la he acabado y me ha acabado, también me leí como una especie de historieta que hay al final de El Séptimo Hokage y tal, me ha encantado, o sea, es que todo el final, yo qué sé, los 200 últimos capítulos del manga, o sea, va para arriba, es todo non-stop, 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 y no podía soltarlo, es que era plan, oh my god, oh my god, oh my god, he llorado, o sea, he llorado cuando he descubierto cosas de los padres de Naruto, o sea, es una serie que me encanta, en serio, o sea, me río, me río tanto con este chico, adoro Naruto, en serio, es una de mis sagas favoritas, sobre todo por todo lo de los ninjas, todas las técnicas, me ha encantado, soy una friki de estas cosas, ya lo sabéis. Y si ya era una de mis series favoritas, ha escalado en el top, porque me ha encantado cómo ha acabado, o sea, se ha visto la evolución de los personajes un montón, sobre todo en estos últimos capítulos, bueno, no sé, que me ha gustado un montón y el final me ha dejado satisfecho, me gustaría saber más, creo que hay como unas nuevas series, decídeme en comentarios lo de Boruto, las nuevas generaciones o algo así, no sé, vale la pena, si no ya las cotillaré, pero bueno, que de manga he estado leyendo esto, y aparte de Naruto, así un poco rollo manga más shojo, más cortito, me he leído de Wataru Yoshizumi, el tomo autoconclusivo de Cherish, se llama. Sí, de estos algún día tengo que haceros también un update, porque el mes pasado creo que no os hablé y me leí varios mangas así, rollo, bueno, tengo algunos empezados, últimamente me está gustando, para contrastar un poco con estas series tan eternas, que Naruto tiene como, ¿qué? 700 capítulos. Me he leído algunas así como de shojo, pues más así románticas, cortitas, y además estoy viciada en Instagram a seguir cuentas de estas que te recomiendan mangas y animes, que van colgando como las fotos y ves el tipo de dibujo, entonces tienes una pequeña sinopsis de que va el manga y tal, y tengo la lista, o sea, engordando, porque es que tengo un montón de mangas para leer, ya en verano ya me pondré con los mangas también, y además es que en verano quiero bajar, aquí arriba tengo unas cajas enormes, llenas de mis cómics, aparte de que tengo aquí mis favoritos en la librería, aquí arriba tengo Inuyasha, tengo Bleach, tengo Prince of Tennis, tengo un montón de cómics, que quiero, es que quiero en verano organizar todas estas estanterías, bajar todas estas cajas, mirar bien todos los cómics que tengo y hacer limpieza, y ver si hay alguna saga que quiera terminar o no, etc., y reorganizarlos un poco en la estantería. Así que en verano también me voy a poner un poco al día con los mangas, y sobre todo con los libros, porque tengo muchas ganas de acabar la uni, en serio, este semestre estoy en plan... Y además con toda esta locura que se me viene encima con lo de que he adelantado los exámenes, estoy intentando adelantar las prácticas pero un montón, siento que el horario de los vídeos creo que va a ser una locura ahora, o sea, es que voy a intentar subir cuando pueda, porque en internet llevamos como dos semanas que el internet nos falla casi cada día, o sea, es horrible, ya he llamado a la compañía y me han dicho que no saben, que no están haciendo nada, que a ellos les sale todo bien, y yo intento, claro, no se chincha y yo estoy aquí comiéndome el internet, horrible. Pero bueno, no sé, ya está, que voy a dejar de enrollar. Que bueno, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, recuerdo que tenéis abajo en la cajita de información links a los libros de los cuales os hablo, mis links a Goodreads, etcétera, etcétera. Voy a intentar a partir de ahora subir reviews también, cada vez que me termine un libro voy a escribir una pequeña review. No soy muy buena creo que con esto, pero bueno, os voy a intentar, pues eso, explicar un poco lo que más me ha gustado de la novela y tal, sin hacer spoilers, voy a hacer un gran, gran, gran esfuerzo para no hacer spoilers. Y nada, así que si queréis ir enterándoos poco a poco de lo que voy leyendo y tal, voy a ir actualizando Goodreads a medida que me vaya leyendo los libros, así que seguidme. Y nada más, que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, recomendadme abajo en comentarios libros que os hayáis leído, libros que os hayan gustado mucho. Y nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, dadle like y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Gracias!